Estoy muy nerviosa, es mucha responsabilidad, mucho público, artistas, es un día muy especial, más cosas no puedo tener, para estar nerviosa, ha afirmado Rocío Carrasco, cuenta que ella, se hubiera emocionado muchísimo, además, la hija de la cantante confirma que todas las artistas se llevan los temas a ellas mismas y que, hay versiones maravillosas, y ha explicado cómo se siente con el resurgir de su madre en estos momentos. Y que somos muy fuertes. Muchísimos errores. Los cometí desde el punto de vista de una adolescente, rebelde, pero hoy soy una mujer, y sé que ella me advirtió y sé que ella tenía razón.